Bueno, cambiando de tema radicalmente, Astrid Capón, vamos a otro asunto. El tema del COVID, pues, reúne buenas y malas, ¿no? Así ha sido todo el año. Entonces, dime alguna buena, ¿no? ¿Hay algo bueno? ¿Hay alguna buena noticia? Bueno, ya poco a poco va saliendo detalles de las investigaciones sobre este... Ah, te saltaste la buena. No, la buena, dime la buena, sí, la buena. Sobre la nueva mutación, donde se asegura que, según estudios que hizo la Agencia de Salud Pública de Inglaterra, es que no ven, ellos compararon pacientes con la de SARS-CoV-2 normal y con la mutada, la nueva, la que tienen en el Reino Unido, para ver qué tan grave se ponían. Ellos dicen la variación tipo silvestre, o sea, la normal es la silvestre y la mutación, pues, es la mutación, ¿verdad? Total, que pusieron a comparar y se dieron cuenta que la diferencia fue 16 de los que estaban infectados con la nueva variante fueron al hospital y 26 de los de la silvestre fueron al hospital y en cuestión de fallecimientos, 12 de los de la mutación fallecieron y 10 de los de la silvestre fallecieron. O sea, que no ven una diferencia demasiado grande en cuestión de proporciones, como para decir que la nueva mutación sea más agresiva. Lo que sí es un hecho es que sí es más fácil que se contagie esta. Se habla de una carga viral mayor, ¿no? También se habla de una... Eso a mí me llama la atención, porque sí hay un estudio que hablaba que había una carga viral mayor, pero en teoría si hay una carga viral mayor... Debería afectar más... Debería de ser más... Sí, más agresiva, ¿no? Bueno, ahí está el tema, amigos. O sea, la buena noticia es que aparentemente no está... Vamos, no es más peligrosa, pero tampoco es menos. Ajá, tampoco es menos. Eso también es algo malo, ¿verdad? Y el hecho de que más fácil se contagie, pues automáticamente, para mi punto de vista, lo vuelve más peligrosa, porque es más fácil que una persona que apenas platicó con un familiar o con un amigo, pues se acabe contagiando a todo el mundo. O sea, va a ser más fácil el contagio. Entonces, desde ese punto de vista, pues sí veo más riesgo, más dificultad de control también. O sea, no sé, como quiera, la verdad es que a lo mejor lo ideal sería mejor cuidarse bastante en estos tiempos. Miren, como la información, toda está en desarrollo, casi toda, ¿no? Lo que sabemos es que mucha gente lamentablemente este año ha fallecido. Eso es un hecho. Mucha gente ahorita está en los hospitales y ya se están saturando. Y de todas las edades. Entonces, yo diría, miren, a esta altura, con todo lo que hemos visto, ya ahorita no queda duda de este punto, ¿no? Entonces, pues más bien yo diría, ¿sabes qué? Pues vamos a cuidarnos todos y vamos, pues, a ir atendiendo la información que vaya dándose. Claro, se va a trabajar o se sale o se... ¿no? Pero con las medidas, ¿no? Para evitar, pues, el contagio y aumentar también que la pandemia siga fuera de control. Que ese es el problema. Eso es lo que mucha gente no acaba por entender. O sea, las medidas no solamente son para protegerte a ti y a los demás, sino es para acabar de que este virus, este bicho, esté descontrolado. Esa es la parte que yo creo que incluso algunos gobernantes tampoco lo han entendido. Porque si lo entendieran así, la economía estaría más sólida, más sostenida, porque dirías, bueno, pues ya hay un control, ¿no? No un control de la población, un control de la enfermedad, o sea, un control de ese punto. Y es nada más haciendo campañas, es, pues, haciendo llegar mascarillas de buena calidad a la gente. O sea, es, realmente es mover y no, no lo veo. Eso, ese punto no lo veo. Los países que han fallado en este tema, o sea, que tienen muchos casos, porque pues la verdad es que es un fallo. O sea, si hay países que han demostrado que han limitado el aumento y que han controlado este tema y hay países que no lo han controlado, claramente es que han fallado esos países. O sea, ¿habrán hecho cosas buenas? No lo dudo. Pero de que han fallado, han fallado. Y eso, la historia yo creo que lo va a dejar muy claro. Pero bueno, vamos pues ahora a otra noticia también respecto al COVID, ¿no? Sí, nada más, con respecto a esto del Reino Unido, lo que sí es que aunque se dice que es más contagiosa y no más letal, el mismo epidemiólogo Andrew Hardware dice que es importante que el Reino Unido se ponga las pilas todavía más fuerte, porque esto sí se les puede salir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!